Cerca de 60 toneladas de residuos sólidos fueron acopiados en la campaña de limpieza Fe que no contamina, que desarrolló el gobierno regional Cusco en el Santuario del Señor de Huanca. Bien, en el Santuario del Señor de Huanca se han llegado a acopiar más de 50 toneladas de residuos sólidos. En años anteriores también la cantidad de residuos sólidos ha sido considerable. Nos falta todavía acopiar de la parte alta del camino que viene de San Jerónimo acá al Santuario. Ha habido un programa de sensibilización fuerte. El espíritu es cuidar el medio ambiente, hacer de que no haya, reduzca lo que es contaminación ambiental. El trabajo realizado por el Instituto IMA concisión en el recojo, traslado y segregación de desechos, de los cuales un 55% correspondió al acopio de materia orgánica, un 35% al reciclaje de botellas y un 10% a otros. La campaña fue resultado de un trabajo articulado entre la Congregación Mercedaria, Hermandad del Señor de Huanca, la Municipalidad de San Salvador y Comunidades de Huancapata y Cusco Ayu, y fue liderado por el gobierno regional Cusco. Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA Cusco Gobierno regional Cusco, hagamos historia.